bueno que nos encontramos con los chicos julio que le puede decir a toda la gente que ve los vídeos qué pasó mi hermano armando de anay confirme que va a ser se transformó transformación super saiyajin que le pasa armando como que le pasa la transformación zeta que se ríe ahí está porque quisiste hacer armando esta transformación es que él piensa que voy a ecuador voy a quedar color amarillo el ecuatoriano cien por ciento de forma con jamaica no no y así es allá en esta y una vez el básico básico el chico el sur de chacarapá dice que él quiere ser como qué opinas duro de la bicicleta sí está con sueño este muchacho está con sueño de